¿Blancura sorprendente, sin lejía ni prelavado? Imposible, imposible. Sin prelavado y sin lejía absolutamente te digo que no. Este camisón hay que tener un prelavado, hay que hacerlo y luego con lejía. Si no están manchas no salen. O sea, te pongas como te pongas. Pues Ariel Ultra sí puede. No me lo creo. Usa solo un poquito y siempre con la Arielita. Póngala sobre la ropa y ya está. Sin prelavado y sin lejía ni lo sueñes. Mire, un detergente por sí solo lo limpia así, pero solo Ariel Ultra le da esta blancura, sin lejía ni prelavado. Madre mía, con todo lo que tenía, increíble. Increíble. Es que sin lejía y sin prelavado es que es increíble. Blanco, blanco, súper blanco. Puntuación 10. Ariel Ultra, blancura sorprendente, sin lejía ni prelavado.